Hoy os voy a dar unos buenos tips para limpiar el latón Estos consejos os van a ir bien a todos, así que guardarlos bien Vamos a ir al grano con el primer tip importante La esponja La esponja es un regalo que te da el fabricante Pero eso no significa que la esponja vaya bien para todo Bueno, he traído tres cositas para limpiar con la fantástica piedra blanca Un kinker, un pomo, de una puerta también, de latón Y una manecilla de latón Cuando trabajamos con la fantástica piedra blanca hay que tener en cuenta que depende de la superficie Hay superficies que te irá mejor utilizar la esponja En otras superficies te irá mejor utilizar un cepillo O una esponja más rugosa O un trapo También dependerá con el tipo de suciedad que estemos trabajando Hay manchas y superficies que la esponja no sirve Y tienes que utilizar otra herramienta para limpiar Pero siempre con la condición que sea algo que no rayen Sobre todo lo que nunca tenéis que utilizar es una esponja de acero como esta Porque te rayaría la superficie Bueno, vamos a empezar por este kinker de latón Vamos a buscar una parte que esté opaca Por ejemplo, esta de aquí Mirad Voy a coger el dedo, me lo voy a mojar en el agua Lo mojo y cojo un poquito de producto ¿Veis? La fantástica piedra blanca Al contacto del agua se convierte en crema ¿Vale? Esto lo digo porque hay gente que siempre me pregunta ¿Y esto raya la superficie? La fantástica piedra blanca cuando está diluida en el agua Se convierte en crema No te puede rayar Y cuando se seca se vuelve a convertir otra vez en piedra Y ahí es cuando te puede rayar la superficie Por eso hay que diluir bien el producto No puedes coger la esponja sin mojarla Pasar, coger producto y limpiar directamente con la piedra Porque te va a rayar La esponja la tienes que mojar, escurrir, pasarla Y cuando ya veas que hace espumita y que está diluido A limpiar Así que tener cuidado con eso Cogemos un poquito de producto Imagínate que aquí tenemos algo que queremos quitar Solo aquí Pues lo hacemos con el dedo De esta manera No gastas tanto producto como si lo haces con la esponja Y el resultado va a ser más rápido Porque la piel se adapta mucho mejor a la superficie que la esponja Fijaos como va saliendo ahí roña Lo que pasa que dirá Pero madre mía Como se te ha puesto el dedo Y esto ahora para limpiarlo ¿Qué pasa? Tranquilo La fantástica piedra blanca es un producto natural La suciedad no se te pega ¿Veis? Es fácil de retirar Y fácil de limpiar También podéis utilizar un trapito Que más de uno saldrá Ah, es que le voy a manchar las manos Cada vez que limpies la tó Nooo Esto es para que veáis Que hay veces que depende de la superficie Es mejor utilizar otra herramienta que utilizar la esponja Que ahorras tiempo y ahorras producto Y ahora para quitar el sobrante Si la superficie es delicada Lo haremos con una valleta húmeda Luego secamos con un papel de cocina De esta manera En una mancha localizada Lo haces mucho más rápido Y no gastas tanto producto como con la esponja Así que para una mancha en concreto No te hace falta utilizar la esponja Lo puedes hacer con un trapito O lo puedes hacer con el dedo Y eliminar esa mancha Y darle brillo Si la superficie está más o menos limpia Y no está muy sucia Lo podemos hacer con la esponja La esponja la mojamos bien La escurrimos Cogemos un poquito de producto Y se lo aplicamos a la superficie Y ahora con un pañito húmedo Le quitamos el sobrante Fijaos como ha quedado, eh Y con un papel de cocina Lo secamos Fijaos la diferencia De cómo estaba A cómo está Es una pasada A ver, esto también lo puedes hacer Con un aladín Por ejemplo Lo bueno que tiene La fantástica piedra blanca Es que igual que te limpia Un quinquel de latón Te limpia una zapatilla de deporte O te limpia cualquier superficie Que se pueda mojar o humedecer Esa es la ventaja Que tiene la fantástica piedra blanca El dinero que te ahorras durante un año En productos de limpieza Y digo un año Porque es lo que te suele durar La fantástica piedra blanca Si la utilizas para la limpieza general De la casa Así que es un producto muy barato Para tantas cosas que limpia Veis, aquí tengo este pomo de latón de puerta Que está bastante sucio Aquí viene el primer fallo Que cometen mucho Con la fantástica piedra blanca Voy a intentar limpiarlo Vamos a limpiar el sobrante Como veis No lo ha limpiado bien Pero la culpa no es de la fantástica piedra blanca La culpa es de la esponja La esponja va bien Si la superficie está medianamente sucia Pero en este caso Que es un pomo que está sucio De tantos años sin limpiarse Con la esponja Te va a costar mucho quitarlo Tienes que buscar una herramienta Que se adhiera mejor a la superficie Ahora, en vez de hacerlo con la esponja Vamos a hacerlo con un trapo Voy a coger Voy a mojar un poco el trapo Una vez que hemos mojado el trapo Y lo hemos escurrido Vamos a coger un poquito De fantástica piedra blanca Con esto es suficiente Vamos a aplicarlo A ver qué pasa Fijaos como se me ha puesto el trapo Aquí ya estamos quitando suciedad Vamos a coger un poquito más de producto Bueno, yo creo que con esto es suficiente Para que veáis la diferencia Voy a coger un pañito húmedo Y le retiramos el sobrante Vamos a quitarle el sobrante Con el pañito húmedo Y ya desde aquí Ya salta la diferencia Por donde hemos pasado La fantástica piedra blanca Y por donde no la hemos pasado Esto con la esponja Hubiéramos tardado una barbaridad En hacerlo Y con el trapo Va mucho más rápido Y si siguiéramos dándole Con la piedra blanca Más brillo le iríamos sacando Ahora con una servilletita de cocina Lo seco Anda que no se nota la diferencia Madre mía Y ahora vamos a por la maneta Aquí por ejemplo Como ya sabemos Que la esponja es una tontería utilizarla Vamos a limpiarla directamente Con el trapo Mojamos un poquito el trapo en el agua Este un poquitín escurridito Cogemos un poquito de producto Y al lío Vamos a quitarle el sobrante Pero ya veis la diferencia Como se nota Vamos a quitarle el sobrante Con un pañito húmedo Y ahora vamos a secarlo Con una servilletita de cocina Y anda que no se nota la diferencia De como estaba A como lo hemos dejado Ahora por ejemplo En esta parte de aquí Que no está tan sucia Pues aquí utilizaremos la esponja Mojamos la esponja en el agua Y la escurrimos bien Cogemos un poquito de producto Y vamos a darle caña Y ahora con una vallidita húmeda Le quitamos el sobrante Y con un papel de cocina Lo secamos Madre mía Como ha quedado esto Brillante, brillante, brillante Que pasada Bueno, espero que estos consejitos Que os he dado con la fantástica Piedra blanca Para limpiar el latón Os sirvan de ayuda Y con esto y con un bizcocho Hasta mañana a las 8 ¡Suscríbete!